El Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, dio apertura a la jornada de elecciones a la Presidencia de la República en la que están habilitados para votar 36.227.000 ciudadanos. El Registrador Nacional aseguró que, todas las autoridades están desplegadas en cada uno de los puestos de votación a nivel nacional, al igual que en otros 70 países para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Galindo hizo un llamado a que los ciudadanos depositen su voto de forma libre, consciente y responsable para que no se registren problemas de orden público en el marco de las elecciones. Es una decisión muy importante para el país, por eso hago un llamado a todos los colombianos para que se acerquen a las urnas y hagan pleno ejercicio de la democracia, dijo Galindo. Durante la apertura de la jornada electoral, cientos de personas ya estaban haciendo fila en los diferentes puestos de votación, teniendo en cuenta que el IDEAM pronosticó lluvias en horas de la tarde. Las urnas abrieron a las 8 de la mañana. Los aspirantes son Iván Duque, del partido uribista Centro Democrático, el izquierdista Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana y Sergio Fajardo de Coalición Colombia, de centroizquierda. También son candidatos Germán Vargas Lleras, del Movimiento de Centro Derecha Mejor Vargas Lleras, Humberto de la Calle, del Partido Liberal y Jorge Antonio Trujillo, de Todos Somos Colombia. Un total de 36.227.267 colombianos están habilitados para votar en 96.724 mesas distribuidas en 11.233 puestos en todo el territorio nacional. Según la Registraduría Nacional, entidad organizadora de los comicios, 52 puestos electorales de varias partes del país que suman 205 mesas de votación tuvieron que ser trasladados a otros lugares debido a problemas causados por las lluvias. El presidente Juan Manuel Santos, quien ya ejerció su derecho al voto, aseguró que las elecciones para elegir a su sucesor serán las más tranquilas, más seguras y más transparentes de la historia del país. Estas son las primeras elecciones presidenciales que se llevan a cabo después de la desmovilización de las FARC y además está vigente una tregua electoral de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. Las urnas cerrarán a las 4 de la tarde y se espera que unas dos horas después la Registraduría Nacional ya tenga datos definitivos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos, como indican las encuestas, la presidencia se definirá en segunda vuelta el 17 de junio entre los dos más votados. Elecciones Presidenciales Fuente RCN Radio con información de FT más Colombia elige 2018 Elecciones Presidenciales 2018